Ya estamos de regreso con más noticias, gracias por acompañarnos en esta jornada matutina de TN23 y vamos a hablar del proceso electoral de cara ya a esta segunda elección porque recientemente las autoridades de la unidad de informática del Tribunal Supremo Electoral dieron a conocer que están preparando diferentes ajustes para el sistema de transmisión de datos para la segunda vuelta. Para conocer todos los detalles de esos ajustes que se están realizando, se encuentra con nosotros ya el periodista Daniel Coyín. Adelante Daniel Coyín, te escuchamos, muy buenos días para ti. Un gusto de saludarle, estimado televidente, y es que de acuerdo a autoridades de informática del Tribunal Supremo Electoral se están realizando los ajustes correspondientes al programa de transmisión de resultados electorales preliminares de TREP. Con ello se estarán ajustando para mostrar los resultados de elección de binomio presidencial, es decir, los dos que pasaron a segunda vuelta, asimismo los resultados de los seis municipios en donde se estarán repitiendo elecciones. Porque en ese sentido, pues el programa que se utilizó para la primera elección, vamos a cambiar solamente la configuración en cuanto a los tipos de elección. Para esta segunda vuelta vamos a abordar presidente y vicepresidente, así también como las corporaciones municipales que se van a repetir. Claro, en esta coordinación también hay un procedimiento de puesta en cero, y también como mencionabas, una prueba piloto antes de realizar el procedimiento. Sí, las actividades consisten en poder realizar un reforzamiento de capacitaciones, luego realizaremos también algunas pruebas internas con la totalidad del personal, para garantizar que el programa informático funciona de muy buena forma, como se ha venido probando y verificando, y tal y como funcionó en la primera vuelta. Posteriormente también tendremos un simulacro, el cual será público, y daremos a conocer la configuración de la segunda elección. Posteriormente ya abordaremos, tal y como se hizo también en la primera vuelta, un cierre del programa informático, y el día de la segunda elección, el 20 de agosto, estaremos realizando de la misma forma la puesta en cero de la base de datos, así también como la apertura a las seis de la tarde, para que todos los operadores informáticos que están en los centros de votación, puedan realizar la transmisión de resultados. Asimismo se contempla que en fecha preliminar del 18 de agosto, se estará realizando un simulacro previo a que se ponga en marcha este programa, de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Muchísimas gracias Daniel Collín por todos los detalles, las autoridades tienen previsto entonces un simulacro para poder realizar esta simulación del sistema de transmisión de los datos para esta segunda elección, así que estaremos muy pendientes del desarrollo de esto mismo.